Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo mi experiencia Lo que me pasó con la tercera, creo si es, tercera cita de tendodoncia Les quiero explicar básicamente cuáles fueron los pasos a seguir con mi tendodoncia Como saben, la tendodoncia en sí es la extracción La extracción de, ¿cómo se llama? del nervio Ya sea porque el nervio ya chafió, ya no sirve, ya está podrido, ya está muerto Y la tendodoncia es para que te salven básicamente el diente Pero bueno, eso ya ustedes ya lo saben Porque pues ya se los expliqué en un video anterior, ¿no? En fin, en mi tercera cita mi dentista hizo lo mismo Me limpió las cavidades del diente para que estuvieran ahora sí que sanas Y posteriormente rellenarlos, ¿no? con los filamentos que ya les había mencionado antes Lo rellenarlos, ya de ahí, ahora sí que he hecho algún tipo de cemento Para que pues posteriormente de 15 a 20 días fuera con la cuarta cita Que es básicamente, ahora sí que poner la laca de resina Que estaría haciendo básicamente la función del esmalte del diente Aquí en esta tercera cita el dentista me dijo que preferiría yo como paciente El empaste que es de resina o la laca Una... ¿cómo se llama? Una placa o algo así O... Una corona, ¿no? Porque pues mi diente está en su mayoría, ¿no? O tiene un desgaste así Que digamos... Importante Pero bueno, aquí la situación fue que yo En lo personal escogí lo que viene siendo la resina Que... Por lo que yo he investigado Y él me dijo Tiene propiedades flexibles para el diente Ya que al masticar pues como que se expande o algo así Y tiene estos... ¿Cómo les podré decir? Propiedades, ¿no? De flexibilidad Ya que, por ejemplo En una amalgama no se pueden utilizar En estos casos Ya que... De por sí el diente es frágil Está frágil Y ahora imagínense Agregándole metal Y con el diente ya sea de arriba o de abajo Pues... Y vamos a fracturarlo, ¿no? Así que si tú tienes una endodoncia Ten mucho cuidado En lo que comes Ya sean cacahuates Ya que estos tienen Mucha dureza, ¿no? Y al ser un material Ahora sí que Como les podré decir Muy... Duro Podemos Tener este... Micro fracturas, ¿no? En el diente de endodoncia Así que, por favor Tengan mucho cuidado Eh... Ok, eh... Ya... Dentro de... ¿Qué? Creo... Una semana falta ya O sea, falta esta Y la otra Para que... Para que... Ahora sí que... Termine ya Mi tratamiento Eh... Cabe mencionar que... Este empaste Como tiene... Eh... Ya no recuerda el nombre Pero es este... Un material de muy muy buena calidad La verdad Eh... Su precio Es un poco elevado, ¿no? A mí en lo personal O sea El dentista Es de mi suma confianza, ¿no? Y... Ah... Por ser Su paciente O cliente Le bajo el precio Eh... El precio de esta resina Anda Entre los 8.50 A 900 pesos Ya que les digo Eh... Es este... ¿Cómo les pude decir? Un material muy resistente, ¿no? Y tiene complexiones de flexibilidad Les digo Pero bueno, o sea Esto es lo que me ha pasado en mi Tercera cita Ya en mi cuarta cita Eh... Ya me van a poner lo que viene siendo la resina O... El empaste, ¿no? Ya definitivo Y pues nada Espero que les haya gustado Y pues bueno Yo los veo A ver que día los veo Chao, chao Chau... Gracias por ver el video.